El líder determinó nueve meses de prisión preventiva contra un falso taxista acusado de robo agravado, secuestro y tentativa de violación. Hasta el momento, 11 personas han acudido a la comisaría para identificar. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el señor ministerio, por el señor representante del Ministerio Público. Nueve meses de prisión preventiva para el falso taxista acusado de robar y ultrajar a pasajeras. En una audiencia que duró cinco horas, Verónica Arquiño, magistrada del Juzgado Penal Permanente de Lima Sur, determinó como pruebas fehacientes las expuestas por el representante del Ministerio Público. Jonathan Nandofer del Villa Marqués es acusado de los delitos de secuestro, tentativa de robo agravado e intento de violación contra Valery Berro Caloliva. Es un proceso que va a durar 120 días en los cuales se van a recabar elementos probatorios destinados a confirmar desde la perspectiva del Ministerio Público la responsabilidad del imputado. Son 11 las denuncias aparecidas en contra de Álvarez, posterior a la difusión de este caso. Incluso, una de sus víctimas llegó a la sede judicial para reconocer al agresor. Es increíble, 10 víctimas. Es más, en plena audiencia se presenta una víctima con su propia denuncia y también va a ser materia de investigación. Berro Caloliva pidió la máxima pena para el acusado. Luego del lamentable episodio que le tocó vivir, comentó nunca más volver a utilizar el servicio de taxi. Esperemos que siga su proceso y que ese hombre se quede preso de por vida. De los taxis yo no quiero saber absolutamente nada. En las próximas horas, el denominado monstruo de los pantanos será trasladado hasta la carceleta del Poder Judicial para que el INPE determine el penal en el que será recluido. Gracias.